Muchas gracias, estudios. Nos encontramos en el segundo anillo Cristo Redentor. Voy a mostrarles en este momento cuál es el ambiente que se vive al mediodía, cuando ya muchas personas retornan a sus domicilios después de haber llegado hasta los centros de abastecimiento para poder conseguir algunos alimentos que son esenciales para la familia. Vemos en este momento que el control operativo de tránsito también se hace presente en todas las rotondas. Ahí vemos a un efectivo policial que ha parado a este vehículo que no porta, por cierto, ninguna clase de documentación para poder transitar. Pero como usted puede ver en las imágenes, este es el ambiente que se vive en pleno segundo anillo Cristo Redentor. Vamos a girar la cámara para que le mostremos este otro escenario. Esta es la ruta que va hacia el tercer anillo zona norte de la ciudad. La gente está acatando en gran parte esta medida, esta determinación de la cuarentena. Hasta el mediodía, un poquito más el mediodía que es en este momento, vemos que hay todavía un poco de tráfico vehicular como ha sido permitido para el normal abastecimiento de la canasta familiar. Sin embargo, hemos podido en el recorrido presenciar de que hay muchas personas, muchas personas que están transitando en grupos. En este momento hay personas que están transitando como este señor que vemos acá, solo que es la manera correcta como se debe hacer. Y si alguien está acompañado, tiene que hacerlo de la manera en que pueda ir a un metro de distancia. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos hasta el lugar donde está realizando el trabajo operativo el señor de tránsito para preguntarle más o menos qué es lo que la recomendación que le está haciendo a las personas que en este momento están transitando de repente sin su pase de servicio vehicular. Vamos a acercarnos. Este trabajo se está realizando en todas las rotondas de la ciudad. Es un trabajo arduo el que realiza la policía. Vamos a acercarnos, nos estamos acercando. Este trabajo, le decía, es un trabajo hormiga, como se dice así, de parte de todos los trabajadores de la policía. ¿Cuál es la recomendación oficial? Buenas tardes. ¿Cuál es la recomendación que se está haciendo a las personas que están transitando sin el pase de servicio? Pasado el mediodía ya no se puede, ¿no es cierto? En esta zona ha habido alguna clase de problema. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar al oficial que sigue haciendo su trabajo. Este es el panorama que se vive pasado el mediodía aquí en la rotonda del Cristo Redentor. Retornamos hasta Estudios Centrales. Adelante, por favor. Estudios Centrales.